Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza pero exploto y el colegio no le da mucha importancia Son las doce y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a cinco y otro día más Escondiendo lastimaduras me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras No hay respuestas, no hay quien conteste porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste Papá escúchame y por favor dame un consejo, papá escúchame necesito tu consejo Siento que exploto y que el alma me arde, te juro que estoy mal y pienso en escaparme Es la impotencia de ser uno contra todos, ya no importa a quien le cuente me ignoran de todos modos Siento que quiero escapar, estoy frustrado y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano Pero necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada también sos parte No hay bullying, la solución comienza cuando los adultos se comprometen Informate en www.sinohacesnadasosparte.org Bueno, esta es la campaña contra el bullying que protagoniza el señor Emanero ¿Cómo estás? Primero bienvenido a TPT Bueno, muchas gracias, un gusto Gracias por estar Y bueno, la veíamos ahora, hace poco, antes comentábamos con Carlos Lo buena que está, lo clara que es Si no haces nada sos parte, es un concepto claro Tuviste que... Era la idea, ¿no? Ir directo a atacar el punto, que era que nos hagamos cargo de no mirar para otro lado ¿Esa idea es tuya? ¿La formulaste vos así? No, 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 es así, el Consejo Publicitario Argentino trabajó con Libra Motinada Que es una agencia, ¿no? Que fue la que tuvo la idea de... El concepto de la campaña El concepto, exactamente, de dónde atacar, cómo dirigirlo Y ellos tuvieron un poco la idea de, bueno, vámoslo con un músico que quizás tiene más llegada A lo que ellos querían decir, a los chicos que estaban sufriendo esto Y bueno, después la canción quedó toda a cargo mía Canción y videoclip, lo hice, lo hicimos con... O sea, la música la hice yo y el videoclip lo hice con Acuchico ¿Y tu relación con el bullying? ¿Alguna vez sufriste bullying? ¿Fuiste búler, como se dice ahora, que es el que agrede? ¿Conociste gente? ¿Te tuviste que informar para componer? Claro, no, en realidad yo no sufrí bullying La verdad que en mi colegio no hubo caso, por suerte, no hubo ningún caso de bullying así como los que se están viendo hoy Pero me informaron mucho, la gente que trabajó atrás de la campaña Las cabezas que hubo atrás de la campaña, psicólogos y todo Realmente gente muy informada, cómo atacaron el problema, cómo me informaron sobre todo Yo armé la canción y fue habiendo devoluciones Yo presenté la primera versión y ellos me decían Bueno, no, mirá, esto quizás que vos pusiste acá viene del modelo de bullying más norteamericano Que es lo que uno, quizás lo que más lleva por las películas En lo que has mamado vos, claro En tus letras en general hay bastante rabia y bronca como corresponde al género del rap Que es una canción de protesta originalmente Sí, sí, es cierto, hay como bastante denuncia De hecho cuestionás, no me acuerdo el nombre de la canción Pero cuestionás a los medios Sí, bueno ¿Y cuál es tu? Bueno, la última canción que lancé, no les creo De tu tercer disco, ¿no? De lo que va a ser el tercer disco fui lanzando singles adelantados Plantea un poco eso, un descreimiento No sé si descreimiento es tampoco la palabra Es un poco de cuestionamiento, ¿no? El rol de los medios es Sí, un poco de todo Los medios, los comunicadores Lo que planteo es analizar un poco todo lo que uno ve Porque a veces está bueno, ¿no? Que todo lo que te llega Tratar de analizarlo un poco más Y no absorberlo inmediatamente Eso que se llama pensamiento crítico Claro No sé por qué comerte lo que te dicen como una verdad Pero que tampoco hay que ser un genio Es simplemente pararte un poco y decir A ver, ¿para qué me están diciendo esto? Bueno, ¿y qué me dicen de acá? Me dicen esto y de acá esto Bueno, y tratar de buscar un poco más A veces uno ve en distintos medios Noticias que son como muy fuertes y todo Y está bueno buscar un poco más Y no, pero también por uno mismo No por una cuestión ni política ni nada Por una cuestión de cómo te llega a vos La información Está bueno buscar un poco más para decir Bueno, a ver, me quedo con esto Y me quedo preocupado por esto O realmente no Pasa por otro lado Bueno, hay veces que sí Las noticias son terribles Y pasan por ahí Y hay otras veces que te das cuenta Ah, mirá, bueno Éramos bien un titular Es buenísimo que la juventud Vos tenés 24 ahora Ahora 26 Gracias, Eval Bueno, pero tenías 24 La última vez que viniste Es cierto Haya llegado a criticar aquello Que a lo mejor sus padres Exacto, es que es la postura Que uno tiene que tomar Para entender Qué es lo que pasa en realidad Claro, ser crítico con todo Con todo lo que nos llega de afuera Trajiste micrófono Que es todo lo que necesita Traje micrófono para hacer Un rap para hacer un poco de fiestyling Acá con nosotros O vas a cantar algo No, voy a cantar un tema Voy a cantar este último single Acá en el medio Si te querés parar delante de las luces Dale, dale Vas a brillar, seguramente Buenísimo, gracias En vivo, en marido Y en TFT ¿Quieren saber la verdad? Diríjanse a ustedes mismos Porque es la única manera De hallar la auténtica verdad No les creo No creo en lo que dicen Y es que los de Acán y los de Ayami Me convencen No existe nada que me impida volar Yo veo el día Por más noche que me quieran pintar Y no les creo No creo en lo que dicen Y es que los de Acán y los de Ayami Me convencen No existe nada que me obligue a creer Yo veo el día Por más noche que me quieran vender Y es mentira El político solo quiere poder Y aunque prometo una utopía Yo no le voy a creer Porque me niego A ser parte de un sistema tan nocivo Que enriquece a tu país A costa del país vecino Y no les creo Ni al noticiero Ni al de los chimentos Que se esfuerzan por matar al corazón Y al sentimiento Y no lo puedo creer Están mintiéndote hace años Confundiendo al arte con eso Que bailan en el caño Y quise hablar con el gerente Y mande Dios al 2020 Nadie contestó del otro lado Es evidente que la iglesia Te miente Y no merecen mi respeto Están matando al ser humano Que todos tienen adentro Y no puedo creerle A tu canción prefabricada Ni al videoclip de culos Y mansiones alquiladas Porque traigo mensaje Desde que eso no vendía Desde que el rap Es inónimo de fanfarronería Y no les creo No creo en lo que dicen Y es que los de Acán Y los de Acán No existe nada que me impida volar Yo veo el día Por más noche que me quieran pintar Y no les creo No creo en lo que dicen Y es que los de Acán Y los de Acán Y me convencen No existe nada que me obligue a creer Yo veo el día Por más noche que me quieran vender Estamos en un grave apuro Porque la única verdad que oyen Es la que se transmite por televisión Trae toda una nueva generación Que no está enterada de nada Que no haya salido Por ese lado Traté de hacerlo Y no puedo creerle a tu mentira Que reprime al que protesta Por un plato de comida Y aunque intento Te juro que no creo Lo que veo Boicoteo al que me quiera hacer Creer lo que no quiero Y no me siento bien Formando parte de esta gran estafa Solo gana el banco Y pierden los que más trabajan Y la vida pasa Y para mí ya es suficiente Matarte por vivir Y financiar tu propia muerte Es tan injusto Que ya nadie diga nada Científicos llegando a Marte Y África sin agua Y yo pensando en cómo hacer Para no ser culpable De este sistema que te da Y también te mata de hambre Y me estás mintiendo a mí Y a ellos y a vos mismo La religión es otra excusa Más para el racismo Y que, ¿qué puedo hacer? Yo solo soy un rapero Descreo de tu odio Y creo en el amor primero Y no les creo No creo en lo que dicen Y es que los de Acán Y los de Ayami me convencen No existe nada que me impida volar Yo veo el día por más noche que me quieran pintar Y no les creo No creo en lo que dicen Y es que los de Acán Y los de Ayami me convencen No existe nada que me obligue a creer Yo veo el día por más noche que me quieran vender Y no les creo No creo en lo que dicen Y es que los de Acán y los de Ayami me convencen No existe nada que me impida volar Yo veo el día por más noche que me quieran pintar Yo veo el día por más noche que me quieran pintar Y no les creo No creo en lo que dicen Y es que los de Acán y los de Ayami me convencen No existe nada que me obligue a creer Yo veo el día por más noche que me quieran vender Y no les creo Muchas gracias El TPT Cierre del uso Gracias 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 por venir Gracias a ustedes por acompañarnos Y está bien no creer En todo caso creer en el arte y en los artistas Hasta